muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal ya habéis visto venimos con los nuevos de bethesda venimos con un jueguecito de arkham studio se llama deathloop mucho lo conoceréis y si lo estoy jugando en play 5 y si bethesda es comprado ya por microsoft y si pero ya había un contrato firmado de exclusividad antes por lo tanto vamos a tener creo que es un año de exclusividad de deathloop en este primer vídeo vamos a ver primeros pasos tutoriales e impresiones y si os gustan podéis suscribiros si no estáis suscritos darle a like y compartir que es totalmente gratis y me ayuda aunque no hay todos los vídeos pero yo siempre traigo el primer vídeo de todos los juegos tochos que salen así que vamos a traer deathloop vamos a traer millones de juegos que tengo aquí apuntado en arigami 2 dj2 vamos a traer todo todo como siempre el primer vídeo garantizado viendo las primeras impresiones los tutoriales y demás así que nada vamos a dejarnos de rollo y vamos a empezar este loop infinito que hay que romper iniciando sesión con bethesda vale el acuerdo digo que sí que sí a todo es decir aunque no esté de acuerdo quiero jugarlo aunque no esté de acuerdo digo que sí a todo y ya sabéis que yo los shooters lo suelo jugar en tecleo y ratón vale esto que es ajusta el vídeo hasta que ambos extremos del símbolo apenas sean visibles ambos extremos what mucha sensibilidad hasta que ambos extremos del símbolo no sé si se refiere a eso pero vale subtítulos todos los diálogos sí tamaño de subtítulos normales opacidad de fondo de subtítulos 40 vale perfecto vale autoguardado del lugar automáticamente tu progreso cuando entras y sales de una misión o cambia de armamento no salga del juego ni apague tu equipo como siempre vale vamos a ver aquí los ajustes los ajustes los ajustes tutoriales vale tutorial parece que ahora mismo no hay absolutamente nada opciones controles esprintar pulsar voy a alternar mantener vale sensibilidad ahora mismo quiero probarlo todo primero vale si visuales está bien rendimiento vamos a intentar poner un no lo sé si rendimiento o trazado de rayos vamos a probar trazado de rayos volumen general voy a bajar el volumen de la música como siempre hago 75 por ahí para que no me molesten vale jugabilidad cabeceo yo creo que voy a dejar ya esto como está y ya creo que a ver tenemos el modo historia vale el juego con call y descubre todas las maravillas del bucle juega con call vale y esto es inicio de aventura con call y desbloquea este modo juego online vale vamos a romper el bucle vamos a hacer el modo historia y vamos a dejarlo de rollo vamos a probar los tutoriales y vamos a probar esta primera parte a ver qué tal bien en español eso es maravilloso tío no chicas no tengo ni idea joder que mal nos mata y empieza el bucle efectivamente que ha sido oh oh menuda pesadilla absurda tengo que dejar de ver oh 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 vale como coño he llegado aquí chay quien sea esté donde esté cueste lo que cueste me largaré de aquí un día eterno espero este mundo vale ehhh oh the fuck tío esto tío es una locura eh esto es una locura ehhh tengo miedo tengo miedo después de ehhh vale con la x saltamos tengo miedo y con el l3 para adentro corremos tengo rompe el romper el bucle no me lo puedo creer no ahí está lo estoy viendo joder vale ehhh es como un stum también pega ahí un vale acerca del saliente nos corregamos automáticamente quien eres quien soy soy me llamo joder como coño me llamo que hago la sensibilidad quizás es mucha eh vale vale dispara con el r2 apunta mantén pulsado el 2 vale cuadrado para recargar las armas clásicas como estas se atascan de vez en cuando vale vamos a vamos a intentarlo a ver que pasa no se donde tengo que darle pero vale me he comido ah hay munición infinita imagino ¿no? no no hay munición infinita venga vámonos venga mucha sensibilidad mucha sensibilidad tengo ahora mismo vale vale esto me suena este sitio es mío vale vamos a ver por aquí coger cositas puerta cerrada apertura remota vale eh aquí que hay genio personal ejemplar esto que es como brilla mmm que raro me siento los ingenios están imbuidos con el poder de anomalías temporales de back rift algunos potencian tus habilidades y atributos mientras que otros sirven para mejorar las armas cuanto mayor sea su calidad más potentes serán sus efectos los ingenios se pueden encontrar escondidos por toda back por toda black rift en los restos de enemigos y se pueden equipar en misiones vale no se yo tío si esto va a ser como lo que yo esperaba tío la escritora manual de auto superación y guía de estudio mmm que mal rollo científico otro programado explorado entusiasta se aprovecha de su dinero el músico de la hostia tiene mala leche y da puñetazos que flipa imbécil forrado la mansión de la colina de fortaleza organiza buen fiestón la de biblioteca bebe como una cosaca voluntad de hierro científica brillante siempre está trabajando complejo de superioridad la magnate de papá no suelta esa brocha tiene todo lo que necesita mi estás ingenio mi tedio tronfiki de cuidado y ahora que hago crack leído leído ah vale que esta no están todos leídos no mmm mira que quieres que haga tío no se que espera que haga tío no se que espera que haga tío que quieres que haga loco vale esto no estaba antes parece o por lo menos no me ha dejado hacerlo antes Black Rift será temporada baja creo que esto lo hice yo utiliza la hacomática para hackear dispositivos eléctricos y utilizarlos para tus propios fines selecciona como objetivo el dispositivo y mantén pulsado el E1 para hackearlo algún dispositivo se puede activar de forma remota para... vale perfecto vale tengo puesto ya vale puedo hackear algo más ya que estoy por aquí por probar no venga vámonos conoces el código conoces el código what qué código crack qué código tío no sé nada de ningún código qué código loco podré hackear eso no qué código tío oye me llamo col tiene que ser eso no col no me pega nada venga colt por el código vale el código lo mismo lo conseguiremos más adelante quema tío es como ácido tío ya buenos días la actriz Juliana Bray calabla mierda es ella va a intentar calcarse el bucle y su compromiso con el programa yon vale protocolo activo proteger a los misionarios manada colt os deseo un buen día Sí, no suena nada bien. Vale. Ahí hay algo. Me gustaría verlo todo. No sé si aquí va a haber coleccionable de algún tipo. Bueno, de hecho hay que ir por aquí, si o sí, tío. Vale, me puedo deslizar mientras que... Vale, ejecuciones. Pulsa R1 cuando esto se te indique para realizar una ejecución. Asesinar al instante al enemigo. Puedes realizar ejecuciones con el arma o con las manos desnuda. O pulsa R1 para sacar el machete. Si te agachas, avanza sin hacer ruido. Así que pulsa el... Vale, perfecto. En plan sigilo. Me gustaría tirarlo, tío. Yo le hubiera chumelé, tío. Le hubiera pegado una patada en plan... Fuera. Vale. Ya he hecho esto antes, ¿no? Vale. ¿Esto desaparece por aquí? Sí. Sí. Vale, lo hemos hecho antes, sí. Sí. No hace falta... Que sí, que ya sé que lo hemos hecho antes, loco. Mañana volverán. ¿Qué? ¿What? Joder. ¿Por qué no me acuerdo? ¿He escuchado algo? ¿O simplemente ha sido...? No, hay que seguir. No sé si hay coleccionables, tío. Creo que no va a haber coleccionables. Aquí hay gente. ¿Cómo salto, tío? ¿Tiene que ser por aquí? ¿Tiene que ser por aquí? ¿Tiene que ser por aquí? Mantén pulsado para abajo para concentrarte. Así revelarás más información sobre los enemigos. Verás que los eternistas llevan un equipo especialmente potente. ¿Vale? Ah, vale, vale. Vale, perfecto. Voy a agacharme. ¿Hola, hay tres? No, aquí tenemos otro. ¿Cómo? ¿Puedo pulsar estando en el aire? Lo voy a intentar, ¿eh? ¿Vale? Voy a jugármela aquí un poquito. ¿Destroyer? Vale. Eso es para provocar una distracción. ¿Quién viene? Bueno, le veo que viene... Le veo que viene con el machete. Entonces, no le veo... Lo veo que viene él. Qué bueno, tío. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo eso, ¿eh? No, ya se acabó. ¿Dónde va, chivato? Mira, tiene sonido. Qué bueno, tío. Yo, yo... Vale, mira, no sé lo que hice anoche. La verdad, pero... Qué bueno, tío. Nos conocemos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, no, no recuerdo bien. Sí, recuerdas. No sé si se escucha bien el audio del micro, como está en diferentes frecuencias. Mi voz normal... Vale. Estaciones de salud... Las estaciones de salud te permitirán curarte. Vale. No, aquí no... Tengo full vida. Vamos a mirarlo todo. A ver si hubiera algo para coger. Pero es que ya os digo, no sé si en este juego, en el propio mapa, hay coleccionables. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ser productivo o qué? ¡Que me dejes loco! Que ya voy. Que quiero ver si hubiera algún tipo de coleccionable. Cambia de arma. Tengo pulsado el triángulo. Ruedo el equipo de mano. Vale. Selecciona el arma que quiera y suelta. Vale. Perfecto. Es la misma, tío. Absurdo. Es que no sé si hay coleccionable, tío. Para ir a tiro hecho o para parar. Si no hubiera coleccionable, voy directamente a piñón. Pero aquí tiene que haber un... Aquí tiene que haber un trofeito, ¿no? Ah, pues no. Es que no sé realmente si hay coleccionable. Si hubiera coleccionable, tío... Pues me paro un poquito más. Pero si no hubiera coleccionable, voy a tiro hecho a reventar cabezas y ya está, loco. Al final lo que voy a hacer, voy a pasar un poco de eso... Rompe el bucle. Vale, sí, lo sé, pesado. I know it. No voy a buscar más coleccionables, ¿eh, tío? Como el bucle se va a repetir, después ya buscaré algo. Estoy en la biblioteca. ¿Cómo? Tira. Me pone que no tire de la palanca y tira. Va a haber bronca, está claro. Tiraré de tu pu... ¡Arriba! ¿Qué? ¡Oh, siempre te tragas las mismas mierdas! ¿Te importaría por una vez ponérmelo un poco interesante? ¿Qué coño es esto? ¿Carnesis? ¿Piensas ponerte chuleras? Verás, normalmente te lo intento poner fácil, imbécil. Pero... Esta vez te vas a cagar. Sí. Salimos juntos. Pero ¿por qué haces esto? ¿Qué te he hecho yo? No te acuerdas el código. ¿Te acuerdas ya? No me acuerdo del código, tío. Sí, del código. ¿Cuál es el fucking código? Haz lo propio. Salta, sobrevivirá. Salta, venga, fuera al carajo. ¿Cómo what? Ahí está. Bueno, nada, me toca saltar. Dice aquí. Hostia, que paranoia. Ayúdame. ¿Pero cuánto pesa? La postal, idiota. Lo escribiste en la postal de Blackreef. ¿Lo entiendes? ¿Está bien? No. Voy a soltarte ya. Espera, espera, no, espera. ¿Qué es esto? ¡No! No sobrevivo, tío. Me muero. Y vuelvo a nacer. Me he tirado yo solo. ¿Qué mierda de mundo es este? What the fuck, tío. Hostia, postal, 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 la postal e irse de la playa. ¿Qué postal, loco? Qué bueno, tío. Qué paranoia. Y tengo que coger, claro. Hostia, qué paranoia, tío. Guapo este, ¿eh? Este modo, tío. Ábrete. Pero ya... Aquí he estado, sí. Ya esta información... Ya esta información está leída, ¿no? Ya esta información está leída totalmente. Vale, perfecto. Esto es lo que quería saber. Vale, tengo aquí... Otra vez tengo que coger esto. Vale. Y esa tiene que ser la postal, ¿no? Qué gilipollas, tío. 51, 10. Vale. 51, 10. Pues vamos a hacer este bucle de ahora. 51, 10. Vamos a ver este segundo bucle. Y lo dejamos por aquí. Ah, hay el autocompletar. Qué bueno. Vale, 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 vale. Hay un autocompletar. Por si no... Bueno, si lo tienes ya descubierto, pues lo autocompletas. Si no, lo puedes meter a mano. Está bien eso, tío. Ingenio de arma burdo. Machete. Carga zapadora. Uh. La carga zapadora de las telas es un explosivo versátil con tres configuraciones posibles. Granada, carga de proximidad y mira. Oh, qué bueno, tío. Equipa la carga zapadora pulsando para la izquierda. Y mantén pulsada para la izquierda para escoger modo específico. L1 para lanzar granada y mantén L1 para demorarla. Vale. L1 para lanzarla. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Me gusta. Me gusta. Aquí hay otro... Otro... Buenos días. Black and Free. Buah, chaval. Qué bueno, tío, eh. El juego. Retomar. Esta misteriosa pieza de metal parece ser propiedad tuya. Se trata de un bucle, de un bloque, que te otorga la habilidad de retomar, es decir, te permite volver a la vida. Un máximo de dos veces. Morir por tercera vez hará que se reinice el bucle. Te despertarás la mañana del siguiente bucle y habrás perdido todo el equipo que hubieses conseguido durante el bucle previo. Cuando retemos la aventura, eres prácticamente invisible durante unos segundos. Aprovecho esta oportunidad. Vale, es como si tuviera dos vidas extras, pero no sé si la voy a tener siempre o solo este bucle. Yo imagino que para siempre. Tienes un arma, una empuñadura de granada, una dirección de un sitio llamado Utpan. Ahora, ve a conseguir respuestas. Hostia, qué guapo, chaval, eh. Qué guapo, tío. ¿Por qué me tiras del servidor? Tienes un arma, una empuñadura de granada, vale. Ha sobrevivido, perfecto. Información descubierta. Mi correo está remitido a una dirección Utpan. Vale, puedo elegir primaria o secundaria. Parece que se la ha marcado como primaria. Te damos la bienvenida de Sloop. Aquí tienes algunos consejos iniciales. La pista te permite llevar un seguimiento de información que has encontrado para avanzar en el objetivo de Call, de romper el bucle y escapar de Black Reef. Consulta las pistas para ver lo que has descubierto. Move el cursor y pulsa X para seleccionar. Encuentra el apartamento de Upp Dam. Ahí fuera no estás a salvo, que vas a asegurarte de que llevas los mejores objetos. Usa el cursor para seleccionar esta inspección. Vale. El armamento que llevamos los objetos descargados estará disponible tras completar un día entero. Vale, perfecto. ¿Qué hago aquí? No hay aspecto que seleccionar, ¿no? Vale, no tengo. Los ingenios son pequeños dispositivos que se ofrecen grandes ventajas. Selecciono un ingenio. No tengo ahora mismo... Ah, vale. Selecciono aquí arriba. Y realizan un suelto doble en el aire. La clásica maniobra. Perfecto. Pero tengo aquí algo más. Mucho ingenio modifica las armas de fuego. Vale. Le doy a ingenio estando dentro. Ningún ingenio equipado, pero sí. El retroceso se reduce. Perfecto. Uff, es complicado esto, ¿eh? Selecciono otra vez para volver... Uff. Curioso. Estás armado y equipado de iris para romper bucles. Esperemos. Escoge esto y manténlo pulsado para continuar hasta Uthman. Buah, chaval. Qué modo más guapo de entrar en... Entrar en materia, ¿eh? Vamos a... Vamos a terminar esta misión hasta que se reinicie el bucle y lo dejamos por aquí, ¿eh? Muy buena pinta, tío. Tengo dos bucles todavía. Te pedí que hiciéramos daño a los diferentes. ¿Cómo sabes dónde estoy? ¿Tienes cámaras o...? Está en tu ubicación y siempre reaccionas y no hay... Como si creieras que no sé a dónde vas. Ni siquiera yo sé a dónde voy. La parada de encima es abajo mundo a la cárcel, a la segunda pisa. ¿Quieres que te invite o qué te pasa? ¿Señes otra vez que me pico la tormenta? Otro yo. Este no quiere hablar contigo. Esa ridícula chaqueta se ve a la lengua. Aquí murió la muerte, ¿what? A mí me gusta. Vale, eh... Ábrete, tío. Vale, y aquí no tengo el código, ¿no? Sí, sí tengo el código. Sí, le doy al triángulo. Autocompleto, perfecto. Quiero ver si puedo... Ahí está. Tengo una isla que está conectada por túneles. Vale. Vale, aquí murió la muerte. ¿Eso qué es, tío? Juega a tu manera. Hay muchas formas de lidiar con los enemigos y los obstáculos en Black Reef. Tanto combates como la evasión y el sigilo y los engaños son estrategias válidas. Esperar a que termine una conversación para pillar a tus enemigos aislados te permitirá permanecer en sigilo y quizás descubras algo de información. Tiene trampas y usa ruido para atraer a los enemigos. Si con sed de la capacidad de lidiar con el refuerzo, también tiene la opción de abrirte paso a tiro limpio. Por aquí arriba... ¿Aquí hay un hippie? Te pertenece. Úsala. ¿What? ¿Sus sobras? ¿Tu señuelo? ¿What? ¡Hostia! Buenísimo, venga. Primero. Primero. Vale, dale empuñadura. Cole puede usar un arma con ambas manos a la vez. Si usas también, infligirás más daño. Pero no podrás apuntar con la mira. Vale. No, no quiero. Vale. Puedo bajar por aquí abajo. Que creo que no hay nadie. Si hay hippie ahí. Vale, voy a hacer una cosa, tío. Voy a coger la botella. ¡Eh, tío! Ya te he dado el sigilo, loco. A veces lo más fácil es retirar una pelea para provocarla. Si quieres recorrer Black Free a la botella, pulsa web para moverte en silencio. ¿Vale? No, no. Quería matar a estos dos. Quería dejarlo esto preparado. Vale. Hay que mirar bien porque... ¿Qué coño es? Betardo, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es, loco? ¿Le puedo disparar o hacer algo? No lo sé, tío. No sé si este tipo de objeto... Si se puede... Desbloquear o algo, tío. Me raya. No lo sé si en algún bucle puedo desbloquearlo, tío. En fin, vamos a pasar igual que aquí, tío. Esto es que conforme lleguemos aquí va a haber otro tipo de bucle o algo, ¿no? Vale, este código no lo tengo. Hay que ir por aquí arriba. Venga, vamos a dar en lo de rollo. Vale, voy a agacharme. Quiero... Quiero probar, tío. Tenía ganas de probar un poquito de salseo. A ver cómo funcionaban... ...la granada y eso, tío. Vale, esta es diferente, tío. Soy tonto, tío. Vale, hay otra cosa. Pero no puedo, tío. No, estoy bien. Es que son cosas... ...que supuestamente tendrán que abrirse en algún momento en el bucle, ¿vale? ¿O no? Muy guapo esto, tío, eh. El juego es guapísimo. El juego es guapísimo. Grifo de cerveza. Mira, nos han soltado también un ingenio. Puedo hackear. ¡Eh, eh, eh, eh! Y lo de hackear, tío. Vale. Sensores, un sensor te detecta. Alertará a enemigos de la zona y activará el sistema de seguridad cercano. Por cierto, los sensores se pueden hackear. Los sensores hackeados no podrán detectar tu ubicación. Vale. Eh, perfecto. Pero, ¿en qué momento...? Vale, esos dos están trabajando ahí. Con cuidado, Colt. Vale, aquí no voy a poder entrar, tío. Día afortunado para Marilagafe. Vale, voy a intentar dar la vuelta por detrás. Porque probablemente, efectivamente, sea por aquí detrás. Vale. Aquí hay cosas, pero se tiene que desbloquear en otro bucle, tío. En otra vuelta o algo. Está claro que esto tiene que ser en otra vuelta, tío. Tiene que ser en otra vuelta. Si no, no lo entiendo. Lo hackeado, ¿o no? Vale, ya lo hackeado. ¿Qué quieres que haga, tío? Libérame. Libérame. Ahí le ha cagado yo que no he hecho... Hostia, qué buena es esta, tío. Vale. Voy a mirar ya el apartamento, tío. Clavos. Vale, porque eso será... ¿Puedo hacer un ataque aéreo, tío? Es mi pregunta. Me está rayando eso. Soy de lujo. Tú siempre tú, ¿vale? No te has crita, nunca te rindas, lila. Vale. Y tiene que haber una... No hay nada, ¿no? Vale. Buenos días, Col. Hemos decidido cargarte... Hemos... Col ha decidido cargarse el bucle. ¿Por qué iba a hacer semejante gilipolle? Quizás sea un efecto secundario accidental del bucle de su capacidad cognitiva. El por qué no importa. Es un peligro para todos nosotros. Así que tened cuidado. Estén listos. Pero intentadlo. Va por ti Alexis. Que te jodas. Juliana, ¿quién te ha hecho a ti la jefa de seguridad? Tú sigue llorando. ¿Dónde has dejado la otra mitad del cerebro? Cara mierda. Que tenga algo planeado. Vale. Sigue despierto. Estoy escuchando música. Lo de medianoche me tiene tensa. Tranqui. Que me conozco bien el asunto. Nuestro capitán es un tipo de urbo. Justo vengo del complejo. Si has oído a los túneles, sabes que tenemos coches, ¿no? He echado un ojo al centro. Si vamos, es un no parar. Me parece muy fuerte que a pesar de toda la infraestructura que tenemos, el bucle se tiene solamente desde una sala de control. ¿Vale? Has ganado un gran premio. Lo sabías. Joder. Pisa floja de mierda. El único toro de minicón eres tú. Saluda el pelotón. ¿Vale? Muy fácil. ¿Vale? Ya está, ¿no? Y ahora, ¿a dónde voy? Ya lo has hecho todo en Upan. Por ahora, próxima parada, el complejo. Puedes seguir explorando Upan o dirigirte a la salida. Tendrás muchas oportunidades para volver a Upan más adelante, así que no hace falta que explores la zona en profundidad ahora mismo. Si mueres antes de abandonar el distrito, corren y citaré al bucle, pero da todas las armas e ingenio que hayas recogido. Sin embargo, ya has descubierto todo lo que necesitas aquí, así que pasará directamente a la ubicación de tu... Oh, qué bueno, tío. Si muero, paso a la siguiente zona. Pero pierdo todo. Pero puedo seguir investigando y también saliendo. Esto me parece, tío, me parece algo totalmente... ¿Estás de coña o qué? Totalmente innovador e increíble, ¿eh? Te lo digo en serio. Me parece algo totalmente fresco. Seguro que te lo esperaba. Nivel platino al 110%. ¿Vale? Vale, pues me tengo que pirar, tío, entonces. ¿Esto qué es? Cerrado, ¿no? Vale, no tengo la llave aquí ahora mismo. Ah, puedo cerrarla, tío. Buah, chaval. No puedo salir por otro lado, ¿no? No. Sí puedo salir por aquí. Venga, vamos por aquí. Buah, chaval. Puede que tiene un afanco. Vámonos. Vale, por aquí parece que ni nada. Aquí nos vamos. Tengo el doble salto desbloqueado. No sé si es permanente o simplemente momentáneo, pero... Vale. Esto era para curarme. Perfecto. ¿Aquí hay alguien? Aquí ya hemos matado a gente. Es bueno porque si matamos... Si matamos a la gente... Si matamos a la gente... Ya la tengo muerta para la hora de salir de la zona. Eso es interesante. Esos túneles recorren toda la isla. Así llegaré al complejo. Me mola muchísimo. Flipa con el puto juego. Quizás esta vez ahí ya tenga un botón de pegado. Vamos a por ello. Pero cada vez que terminamos una partida hay que iniciar sesión, tío. En el servidor. Quizás esta vez ya tenga un botón de pegado. Ha sobrevivido. Perfecto. Encuentra el centro de control del bucle. Vale. Muy guapo, gente. Muy guapo. Los distritos de Baflix cambian a lo largo del día. Desde aquí podrás consultar la oportunidad y los secretos que han descubierto en un distrito durante el periodo concreto. También podrás obtener más información sobre visionarios vulnerables que frecuentan la zona. Selecciona cualquier objetivo marcado en el icono de forma de diamante para activar el indicador de seguimiento. Pista de los visionarios. Las pistas de la información más importante te otorgará la Black Rift. Pues encierra las clases para derrotar a los visionarios y romper el bucle. Cada pista te otorgará instrucciones detalladas para acabar con tus enemigos. Recordaros los descubrimientos que realice con cada pista en el bucle. Al seleccionar una pista activarás los indicadores que te conducirán a tu objetivo además de ciertas orientaciones adicionales. Vale, tío. En verdad, el conocimiento es poder. Col recordará todo lo que vayas descubriendo por la isla y esa información puede almacenar aquí. Los descubrimientos se organizan según el periodo de tiempo y el distrito a que corresponden. Imagino yo que la lata que hemos visto, por lo menos por la tarde o por la mañana o por la noche, será activa, tío. No lo sé. Selecciona cualquier descubrimiento marcado con un icono de diamante para activar el indicador del juego. Que te guiará hasta una ubicación clave relacionada con el descubrimiento. Eso no lo pillo yo bien. Qué bueno esto, tío, eh. What the fuck? Qué bueno esto, eh. Los documentos. Desde aquí podrás volver a ver todos los documentos que hayas descubierto y las notas. Vale. Perfecto. Vamos a ver el armamento de cola. Aquí puedes configurar tu armamento en bloques de armas e ingenio. Vale. Aquí puedo yo seleccionar cosas de equipo. Elige armas y bloques de equipamiento. Marca un arma. No hay nada. Vale. Esto está bien. Y aquí no hay ningún tipo de esprintador. Te mueves con más velocidad y gracia como si fuera una jirafa. Vale. Vamos a intentar poner algún ingenio. Aquí podrás equiparte del ingenio. No tenemos más ingenio. Bastante interesante, gente. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nada. Deciros que si habéis llegado hasta aquí o si os ha servido el vídeo y os ha ayudado a decidiros si jugarlo o no jugarlo. Comprarlo o no comprarlo. Pues que deis a like, que compartáis y que suscribáis si no estáis suscritos. Es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Así que nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias a todos los que estáis dando apoyo diario. Y lo dicho. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.